¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde nos llevan? Aquí tenemos a la familia Franco, Gaby Franco y sus hijos de Guanajuato. Están de vacaciones y están dedicando parte de su tiempo bien valioso al albergue del Espície Sanctuario de Puerto Vallarta. Gaby, ¿qué opinan hasta el momento? Su experiencia. Estamos muy bien contentos. Es muy bonito. ¿Y por qué decidieron venir hoy? Porque se veían los animales. ¿Y tú, Gaby? Sí, pues teníamos planeado desde hace meses venir a Vallarta y era una de las visitas que queríamos hacer. Y ustedes, niños, después de ver tantos animales que no tienen hogar, ¿qué creen que pueden hacer para cambiar las vidas de estos animales? ¿Qué creen, chicos, que podemos hacer? ¡Adoptarlos! Ay, sí, tú quieres adoptar a todos. ¿Qué creen que pueden hacer para cambiar la vida de algunos animales? Pero de los que ya están aquí. ¿Para que vayan a una familia? Sí. O sea, adoptarlos y luego... Bueno, no, o sea... Si hay alguien, un perrito en la calle, lo agarras y luego le busca familia. Eso está genial. Pueden... Sí, buscarlos favoritos. Hacer también como una rifa para como... Primero conocer a los que van a comprar algo. Ajá. A los que van a adoptar. ¿Cómo así? Conocer a las familias interesadas. Y que compren un boletito y quieren ser el perrito. Esa es una muy buena idea. A lo mejor lo tomamos en cuenta para más adelante aquí, para que todas tengan casa. Gaby, muchas gracias por venir. ¿Van a regresar? Sí, claro. Claro que sí. Y vas a invitar a todos de Guanajuato a Puerto Vallarta, a las playas y hacer algo por estos seres hermosos. Gracias por venir. Gracias. Gracias.